Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Coffee Break Show Nos volvemos a encontrar en la pantalla de Canal 2 de Telecontenidos El Cable la cierra, el primer programa del año 2021 Llegaste y te quedaste, acá estamos comenzando a vivir lo mejor del mundo El espectáculo como lo tenemos acostumbrado toda la semana Obviamente que paramos un par de semanitas con esto de la fiesta Con Navidad, con Año Nuevo, espero que la hayan pasado bien Ahí la gente del Valle de Punilla, la gente de Tanti Un gran abrazo para Rubén Alvaraz, nuestro productor de contenido Gerente de contenidos, y también para Look Thunder Un Look Thunder que vuelve muy renovado el 2021 Nuestro productor de imágenes, Look Thunder Fashion and Winner Fashion and Winner, Look Thunder Siempre proponiendo lo mejor de Coffee Break Show Y comenzamos con el clásico que tenemos acostumbrado a ustedes Acá en Coffee Break Show Que es las series de los 80 Las series televisivas que tanto han impresionado al público general En todo el mundo, en este caso con Brigada A Los Magníficos Brigada A, Aníbal, Mario, Murdoch Estos cuatro fascinerosos agentes Que trataban de llevar la justicia a todas partes Así que bueno, repasamos Brigada A Mario Baracus era la gran figura Mr. T, ustedes recuerdan Y acá en Coffee Break Show lo revivimos Los Magníficos Protagonistas George Pepper como John Aníbal Smith Dirk Benedict Dwight Schultz Y Mr. T como Mario Baracus Brigada A es una serie de televisión estadounidense Protagonizada por George Pepper Dirk Benedict Dwight Schultz Y Mr. T Que fue emitido originalmente por la cadena NBC A partir del año 1983 Hasta el año 1987 La sinopsis cuenta que en 1972 Un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército estadounidense Fueron encarcelados por un delito que no habían cometido No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos En la actualidad, buscados todavía por el gobierno Sobreviven como soldados de fortuna Es decir, soldados pagos para actividades extraoficiales El esquema básico de cada episodio podría resumirse en lo siguiente Persona honrada que sufre el acoso o extorsión del usurero estafador De la gran ciudad o del pueblo de la América Profunda No pudiendo hacer nada Ni siquiera recurrir a las autoridades Entonces, en ese momento Contrataban en forma desesperada A la Brigada A En la quinta temporada se altera completamente La forma en la que se venía desarrollando el argumento De las anteriores Pasan a ser una especie de agentes secretos En misiones encubiertas Para el gobierno Normalmente contra elementos de la Alemania Oriental Y la Unión Soviética Vamos a hacer un repaso De los integrantes de Brigada A En primer lugar, el coronel John Aníbal Smith Interpretado por George Pepper Es el jefe y cerebro del equipo Este veterano de la guerra de Vietnam Recibe su opodo en honor al famoso general Cartaginés Además, Smith es un destacado estudioso de la guerra Especialista en estrategia Y siempre está listo para actuar Su frase más conocida es Me encanta que los planes salgan bien Suministro automático nocturno Eh, pequeño ¿Alguien habrá pagado Buen dinero por esto? A menos, claro Que provenga de ese carruaje Oigan, ni siquiera me han dicho lo que quieren Respuestas ¡Queremos respuestas! Por ejemplo ¿Cómo un hombre tan grande pueden llamarle pequeño? Respóndeme a eso ¡Cara de papa! Yo no sé nada Nada Sí, sí sabes Dime ¿Quién se especializa en robar autos de lujo Fuera de los restaurantes? No sé, amigo No es mi negocio Mario, ayúdame aquí Ahora A menos que pienses que tienes algún futuro como albóndiga Te sugiero que empieces a hablar Me están hablando de negocios mayores Yo no soy tan importante ¿No es? Está bien Es solo un rumor Pero lo he escuchado muchas veces Ah, dínoslo Somos demasiado chismosos Cordial Sam Cordial Opera descuartizando los autos El capitán Murdoch También conocido como el Loco Murdoch Interpretado por Dwight Jules Se hace pasar por un enfermo mental Siendo un experto piloto de aviones de guerra y helicópteros Que realizó misiones en Vietnam Y suele discutir con su compañero Paracus Está internado en un hospital psiquiátrico Pero a la hora de las misiones Sus compañeros lo suelen ayudar a escapar Normalmente es el que rescata al equipo Cuando cae en alguna emboscada Solía vestir con gorra de béisbol Cazadora de aviador de cuero marrón Con una cabeza de tigre en el dorso Y las zapatillas Converse Pero Mario es que Típico Típico Conflicto masculino del siglo XX Ambos peleando por objetos inanimados ¿De qué está hablando este loco animal? Mario En algún lugar De este inhospitalario y polarizado mundo Una pequeña Planta Clama por ayuda Machitándose Sola Si queremos recuperarlas Es mejor que actuemos Tienes razón Esa gente no pierde tiempo He visto deshacer autos Y en 20 minutos Quedan arruinados ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con lo que se queda adentro, eh? No lo digas No lo digas No podría oírlo Lo ponen en el horno Y lo cocinan El teniente Templeton Peck Faceman Es un sofisticado sex symbol Amante de la buena vida Y costumbres refinadas Suele quejarse cuando le toca el trabajo manual O no cualificado Siendo el más reacio a meterse en peleas Se encarga de proveer al equipo De material difícil de conseguir Mediante el uso de El Timo Es especialista en asumir identidades falsas Dispone al igual que Mario Baracus De su propio medio de transporte Un impresionante coche deportivo De la marca Corvette He investigado un poco el penal de Strikersville Y, francamente, la cantidad de muertes violentas que hay aquí Me sugiere que han habido severas anomalías En su programa de rehabilitación No estoy por discutir mi prisión Con un joven penalista universitario Que no tiene idea de los problemas que tenemos Al-Qaeda Bill Voy a decírselo una vez Y solo una vez Me ha enviado el Senado de los Estados Unidos Para escribir una tesis de varios penales Strikersville es uno de ellos Y, debo decirle, señor Que estoy asombrado con lo que he descubierto en este infierno En los últimos 18 meses Ha habido 9 presos Que desgraciadamente han muerto Por lo que puedo decir Causas misteriosas El Sargento Bosco Albert Baracus Conocido como Mario Baracus Es un experto mecánico y conductor A pesar de su enorme fuerza y mal carácter Tiene miedo a volar Lo que ocasiona problemas al resto del equipo Que tiene que dejarlo inconsciente Mediante drogas, golpes o hipnosis Para poder viajar en esa forma No se lleva bien con Murdo Del que desconfía siempre E insta normalmente a trasladarse en aviones Para las misiones Siendo el musculoso del equipo Se enfrenta sin ninguna dificultad A la mayoría de los matones A los que suele lanzar por encima de estructuras En algunos episodios Tiene peleas muy intensas Con musculosos del mismo tamaño Surero Y que tu hermana De acuerdo Ya oí Ya no hables Rounds De tres minutos No Cuidado Cuidado Termas Siempre de temporada